Bueno, aquí estamos por aquí en Amarillo, Texas. Después de más o menos dos años que no habíamos trabajado por acá, ahora estamos aquí acompañando a mi señor padre Paul Urias y la máquina europea. Este es el 8 segundos, miren toda la raza. Este es el 8 segundos. Aquí vamos a estar grabando en vivo para que nos miren y checando el equipo y todo el rollo. Era la tercera semana, Chico, la segunda semana. La tercera. La segunda no salió. La segunda no salió en Denver por problemas mayores allí, cuestiones mayores que nadie estaba capacitado para... Era Rated R. Sí, era Rated R para cuidar la cámara. Entonces aquí, Chico, les explico un poquito de lo que pasó. Bueno, primeramente quiero decirles que este trabajo es un poco pesado, ¿verdad? Cuando tenemos cualquier chancita de descansar, pues logramos descansar. Así como mi hermano Kiki aquí. Chico. Miren nomás, mi hermano Kiki. Kiki, saluda a la cámara. Sí, como no, aquí Sergio Holguín, el Checo, baterista de Aron Urias y La Furia. Mandando un gran saludo aquí para mi gran amigo, Félix Maldonado. Y para tu hermano también, cosa mejor, hermano. ¿Para Gonzalo? Para Gonzalo también, Gonzalo, Echale Gana, enseñar la batería. Aquí estamos y gracias por todo, gracias por vender mis videos. Y por seguir aquí a Aron Urias, el luisito de Ginaga y La Furia. Un saludo para todos ustedes. ¿De dónde dices que eres? De Denver. Un saludo para la gente de Denver, aquí en especial para mi compadrito, Félix Maldonado. Es Checo Holguín. Un saludo. Y un saludo también al grupo de nosotros, Conjunto Tesoro. Y para el grupo, Conjunto Tesoro. Un saludo también a Primo, Echale Gana, suerte en todos sus proyectos musicales aquí de todo corazón. Su amigo, Checo Holguín. Gracias. 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 Un saludo para el Tigre, que ya está libre, que salió del circo. Y ya no va a entrar otra vez a la jaula. Al hermano Zataide. Al cinco hermanos Zataide. ¿Qué tal, YouTube? El Conchito y Chorro. ¡Perro! ¡No! ¡Está horrible! Por favor, gracias. ¡Está horrible! ¡Hijo! No sé si podemos poner esto en YouTube, pero ni modo lo vamos a poner. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Dios no la piratería! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay, hijo de puta! No, no, espera, 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 espere, espere, guaso, 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 guaso. ¡Oh, chú, chú! ¡Chú! Esto es el... La batería, voy a estar, voy a estar dándole fregazos ahora en la noche. Como pueden ver, es un bonito... Un bonito setup. Esto es todo arreglado. ¡Está bien! Todo arreglado. Catarola. ¡A huevo! ¡Suscríbete! 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 Peewee, por la gente Saludos por la raza de Yucho Que va a estar viendo esto, estamos en Amarillo, Texas Ahora, this is week 3 Sunday, quien sabe que fecha Ahora se da hora, pero sale Estamos aquí con el equipo Ya estamos casi terminando, nomas falta conectar todo Y pues ahora caer sonido para la noche Render, baby, what's up 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 Un abrazo en el camino Esto es lo que hacemos amigos, cuando calamos sonido y que estamos serapiando todo el negocio para que todo esté listo para la noche Un saludo para el McDonald's Este es el bello pueblo de Amarillo, bueno ciudad Como pueden ver Estamos en Amarillo Texas, estamos muy contentos porque hoy parece ser que cerramos puertas Vamos a cerrar puertas Mucha gente Eso es cierto carnal Estamos aquí en Amarillo Texas La ciudad de las dos botitas Vamos a ver cómo está el baile para que vean la línea y todo, gracias a Dios Bendito sea Dios, nos está yendo muy muy bien Un saludo ahí para YouTube por favor La gente que está mirando en YouTube Hola ¿Qué digo? No solo hay cuatro a los de YouTube primo, los que están mirando en YouTube ¿Es seguro? Ahí estamos Ahí estamos Y no solo hay cuatro a los de YouTube Y yo creo que hay cuatro a los de YouTube ¡Suscríbete!